De los cómics de DC hay muchos, hay miles, cientos. La pregunta es cómo saber cuáles leer y cuáles te podrían gustar. Bueno, aquí te traigo una lista de 5 cómics en un minuto. Para que tú me digas cuáles prefieres, qué tal te gustaron, si no te gustaron, o me des simplemente tu opinión en la caja de comentarios. Comencemos. La Nueva Frontera Es un cómic de DC que se desarrolla en la década del año 1950, durante un momento de cambios sociales y políticos en los Estados Unidos. La historia sigue a un grupo de héroes de la Liga de la Justicia, incluyendo Superman, Batman y Wonder Woman, mientras luchan contra una gran variedad de villanos y amenazas. La historia también presenta nuevos personajes como el detective marciano y el héroe especial Adam Stretch. La historia se centra en cómo estos héroes se adaptan a los cambios de la sociedad y cómo luchan contra las amenazas del comunismo y el miedo a lo desconocido. J.L. y la Nueva Frontera Es considerado uno de los cómics más innovadores de DC debido a su enfoque en el periodo histórico y su exploración de temas como la paranoia y el miedo a lo desconocido. El cómic presenta una narrativa muy emocionante y con una exploración profunda de los personajes, lo que la convierte en uno de los cómics más influyentes de la década del año 2000. Harlem Es un cómic de DC que cuenta la historia de origen de Harley Quinn, la famosa villana de Batman. La historia sigue a Harleen Quinzel, una psiquiatra que trabaja en Asylum Arkham, mientras se enamora del Joker y se convierte en su aliada y cómplice. La historia explora temas complejos como la salud mental, el amor tóxico y la violencia. Harley presenta una narrativa emocionante y profunda que explora los motivos y la evaluación del personaje de Harley Quinn desde su trabajo como psiquiatra hasta su transformación a villana. El cómic también presenta una estética impresionante y una técnica de dibujo de coloración única que le da una apreciación cinematográfica que es simplemente genial. Harley es considerado uno de los cómics más interesantes y emocionantes de DC Comics debido a su tratamiento en temas complejos, su exploración de detalles de personajes, sobre todo el personaje de Harley Quinn. Tierra 1 Es una serie de cómics de DC que se reinventa los orígenes de las aventuras de algunos de los héroes más populares de DC, como Batman, Superman y Wonder Woman. Los cómics están diseñados para ser accesibles para nuevos lectores y presentan varaciones actualizadas y modernizadas de los personajes icónicos. La serie Tierra 1 presenta historias con una mayor profundidad emocional y psicológica, con una mayor exploración de los motivos y las emociones de los personajes. Los cómics también presentan diseños de personajes únicos y con un enfoque cinematográfico a la narrativa. La serie ha sido aclamada por su capacidad para actualizar y modernizar a los personajes clásicos de DC que se mantienen en su esencia fundamental. Con los cómics también se presenta una estética impresionante, con una técnica de dibujo innovadora, que lo hace único dentro de un universo de cómics como lo es DC. En general, la serie Tierra 1 es una excelente opción para los fans que buscan una nueva forma de experimentar las historias de los personajes que ya aman. All Star Superman Es una miniserie de cómics DC que presentan una versión alternativa del superhéroe Hombre de Acero, o sea, Superman. La historia sigue a Superman mientras se enfrenta a su mortalidad después de ser expuesto a una radiación solar que está acabando con él lentamente. A medida que se acerca su final o el final de su vida, Superman trabaja para proteger a la humanidad y preparará al mundo para su eventual desaparición. La historia explora temas de mortalidad como lo son el amor y el legado de dejar todo atrás. También presenta una narrativa emocionante y una exploración profunda del personaje de Superman. All Star Superman es considerado uno de los mejores cómics de Superman de todos los tiempos debido a su narrativa innovadora, su exploración emocional del personaje y su estilo visual que es simplemente impresionante. La serie presenta un enfoque único en la historia del personaje lo que lo convierte en una lectura esencial para los que son fans de Superman y los fans de los cómics en general. La muerte de Superman Es un evento de cómics de DC que presenta la muerte del icónico superhéroe Superman. La historia sigue a Superman mientras se enfrenta a una lucha brutal contra el ser llamado Doomsday, quien parece ser invulnerable y está causando destrucción en su camino. La lucha al final entre Superman y Doomsday es emocionante y presenta alguno de los momentos más memorables de la historia de Superman. La muerte de Superman provoca una gran conmoción en el universo de DC y de los personajes del mundo que lamentan su pérdida. La muerte de Superman es considerado uno de los eventos de cómics más importantes y emocionales de todos los tiempos debido a su exploración de la mortalidad y de los superhéroes y su impacto en el universo de DC. La historia presenta una narrativa emotiva y poderosa con un arte impresionante que captura la magnitud y la importancia del evento como tal. Es una lectura esencial para los fans de DC, de los cómics en general y de las buenas historias. Ninguna representación cinematográfica le va a llegar a los talones a lo que fue esta representación en su momento y hasta ahora. Pero bueno, cuéntame ¿Qué tal te parecieron estas historias de DC Comics? ¿Puedes comentarme cuáles son tus preferidas? Si hay alguna que te guste, hay alguna que no te guste. Para mí, la historia de Justice League, la nueva frontera, me parece genial. Me parece que es muy fresca y eso me gusta, ¿verdad? Pero bueno, me despido. Yo soy Miguel Pascucci, este es Miguel Comics y nos vemos en un próximo video.